muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro platino fácil y rápido idem bunny simplemente tenemos que hacer como fotografías a los conejos de un único mapa creo que son relativamente poquitos vale es como un safari como un pokemon snap pero básicamente lo importante es que conozcáis el título porque el juego en sí no tiene mayor dificultad vale voy a ver si encuentro todo porque eso cuenta como escondido vale sí pero hay algunos WTF que estabais escondido loco vale es un juego en plan hiper chill hay algunos conejos que están... ¿este? ¿dónde estaba el loco? hay algunos que no he visto en la primera vuelta probablemente hay algunos que van saliendo ahora entiendo vale no sé exactamente cuántos son no sé si ya lo he terminado vamos a verificarlo todo pero ya os digo es un platino de tres minutos mira acaba de salir otro aquí aquí hay otro parece que van saliendo en plan de manera random el juego además está a un euro 99 céntimos y me falta alguno loco que no veo ah vale tenemos zoom tío si le damos para arriba tenemos zoom vale 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 es que algunos que están hiper escondidos no sé si ya tengo todos faltan más tío ¿dónde están los fucking conejos? vale el problema es que yo tengo la vista... ahí hay uno yo tengo la vista como el culo ¿vale? entonces probablemente el problema mío también sea mi vista ¿sabe? que está en la mierda aquí detrás hay otro yo tengo mi vista en la mierda ¿vale? que tengo lentillas y las tengo que ir a graduar de nuevo pues cuidado que todavía me faltan algunos ¿eh? y no lo encuentro ¿eh? ¿dónde están los conejos tío? hostia pues están escondidillos ¿eh? cuidadito hostia pues me falta alguno y no lo encuentro tío ¿qué cojones hermano? me voy a fijar en el del medio que todavía no me he fijado a ver si es que está por aquí el medio escondido ¿esto es un conejo tío? joder lo que yo os diga que tengo tengo la vista frita ¿sabes? ¿y este es otro conejo? ¿what the fuck? ¿estoy ciego o qué? estoy ciego chaval estoy ciego tío voy a hacer un revisor de nuevo de abajo arriba porque creo que van apareciendo de abajo arriba en base a cuanto más rápido digo que es rápido más tardamos en conseguirlo no ya os digo son tres minutos ¿eh? lo que pasa que yo hostia ahora mismo no veo absolutamente nada me he quedado hiper bloqueado ¿eh? aquí arriba hay un conejo tío ya está conseguidos todos locos estoy medio ciego gente bueno cinco minutos tres y medio cinco minutos así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribiros y perdonadme la vista que la tengo en la mierda muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós